Esta tecnológica se está cumpliendo, o se va a cumplir, la décimo segunda muestra que llevan obviamente todos los años con una serie de exposiciones, la cual nos va a explicar obviamente su decano, Fabián... Soria. Soria, ¿cómo le va, buen día? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Antes de mostrarles los banners, queremos hablar de las actividades, pero que empieza con algo deportivo. Sí, empieza mañana, la segunda maratón, que es, invitamos a todos los miembros de la comunidad tecnológica y la sociedad también en general, de participar, que no tan solo va a ser la modalidad de competencia para correr, sino también caminar, para lo que quieran participar, y hay que tener un alimento no perecedero, porque estamos haciendo una colecta solidaria. ¿A qué hora empiezan? Eso empieza a las 9 de la mañana. 9 de la mañana este sábado. Este sábado. La semana de la ingeniería después tienen días fuertes con... Bueno, el lunes arrancamos con dos disertaciones centrales, además del acto de apertura que a las 18 y 30, acá en este mismo hall central, en la emplanada de la facultad, que va a estar la banda provincial, la sinfónica, y viene de México un representante de Amazon que nos va a dar, no tan solo conferencias, sino además capacitación a nuestro docente, y vamos a firmar un convenio y vamos a ser certificadores de Amazon, esta plataforma multiservice que tiene. ¿Lo vamos a mostrar? Sí, sí, cómo no. Tenemos acá en los baños, justamente la gente de Amazon va a hacer la charla este día lunes. A las 17 horas en el aula magna y luego tenemos la charla central que el doctor Shiva Ayadurai, que es quien diseñó, quien creó el email a los 14 años en el MIT, y que vamos a tener la oportunidad de verlo acá, ¿no? Para esto, para asistir a estas charlas, que serán distintas conferencias durante toda la semana, hay que sacar entradas, reservar, ¿tienen costo? Sí, no, no tienen ningún costo, las entradas son libres y gratuitas, es para el público en general, no tan solo para los tecnológicos. De hecho, ya se están contactando estudiantes de otras universidades, de la Universidad de Salta, por ejemplo, de Santiago del Estero, que van a venir y están retirando las entradas, ¿no? Seguimos el día martes. Sí, el martes, bueno, tenemos distintas conferencias, una que nosotros siempre todos los años no tan solo ponemos las propias ingenierías, sino también una parte blanda, y en este caso va a ser la charla de Volver a Mirarnos, de Liliana González, una especialista, una licenciada en psicología, muy reconocida a nivel nacional, ya estuvo acá y la verdad que me parece una charla imperdible. La charla central que vamos a tener, que viene un investigador de la NASA, que es del City College de Nueva York, por un convenio que hemos suscrito con esta universidad, Kyle McDonald, y bueno, la verdad que muy amplia la cartelera que tenemos también el día martes, ¿no? Estamos hablando de acá, Rivadavia, 1050. No podemos detallar todo, pero seguramente esto se podrá ver en los distintos portales de la tecnología. Sí, en el portal de la facultad lo tenemos, y los horarios y lugares donde pueden venir a retirar las entradas para poder garantizar de tener un espacio, ¿no? Porque el anfiteatro es para 220 personas y, bueno, estamos limitados, sí. ¿Miércoles? El miércoles, bueno, el miércoles tenemos también una jornada más que interesante, la figura principal es el diseñador de McLaren, que viene de Londres, a dar una charla para la gente de ingeniería mecánica y va a hablar no tan solo de los diseños, sino también quiere dar una charla que él le llama de lo abstracto a lo concreto, es cómo se puede realmente hacer diseño y cómo un estudiante, como él mismo manifiesta, ¿no? Él le da la cabeza para hacer grandes cosas y él va a contar su experiencia personal de cómo llegó a la empresa y cómo hoy está al frente, que es el principal diseñador de la empresa, ¿no? Y que además es Tucumano. ¡Qué bueno! Esa es la novedad. Ah, mire usted, Tucumano, y nosotros estamos leyendo cuánta tecnología necesitamos, medicina preventiva del futuro, desafíos de la transformación digital, la charla de McLaren, presentación del libro Colección Daniel, ¿así es? De Miki Daniel, le decimos, y es Miguel Daniel, que es un profesor nuestro que tiene una gran colección él de obras porque nuestra semana también es arte y cultura, además de lo propio de la ingeniería, ¿no? Ah, perfecto. ¿Jueves? El jueves. Bueno, el jueves tenemos dos charlas centrales, que es Trevi Field, que es un experto a nivel mundial en drones, que trae equipos para mostrarlo. Viene con un auxiliar porque van a hacer varias demostraciones acá en nuestra facultad. Y luego el doctor Reza Derajani, quien es el inventor de reconocimiento óptico, el iSpring. La verdad que tuve la oportunidad de charlar con él, recientemente viajé por Estados Unidos para garantizar la presencia de todo ello. Y así como el doctor Shiva, que es el inventor de email, son personas muy simples, muy humildes y vienen con toda la gana de compartir sus experiencias. Temáticas de primer nivel mundial. Ah, exactamente, a nivel mundial. Estamos muy orgullosos de la cartelera que hemos conseguido este año y no quiero dejar de destacar todos los auspiciantes que tenemos, los espónsores, que nos permiten, pero fundamentalmente este año el gobierno de la provincia, quien nos está auspiciando, gran parte de todo esto es disertante y la verdad un agradecimiento enorme, que lo que hace es vestirla de fiesta a la universidad. Y, ingeniero, tenemos que ir redondeando, pero esto de alguna manera nos da una muestra, un pequeño paneo de lo que se puede buscar, obviamente, la información en el portal de la Universidad Tecnológica sobre esta semana de la ingeniería del 3 al 7 de junio. Así es, empieza el, bueno, en el día de mañana con la maratón, pero el lunes estamos arrancando ya con todas las ganas y la energía y la alegría de por sí. Y finalizando el viernes con una cena show, de lo cual todos los miembros de la comunidad que ya conocen, hacemos una entrada muy accesible, así que lo invitamos a que pasen a comprar su entrada en Espacio Tafí. Esto cuesta 700 pesos, así que bastante accesible para una cena de este nivel. Para terminar celebrando como corresponde. Mariana, no va a faltar ningún detalle. Evidentemente una cena, numerosas charlas tecnológicas, temáticas de primer nivel. La verdad que difícilmente se pueda conseguir esto fácilmente en Tucumán y diríamos en algunos casos en algunos lugares del país. Y por supuesto comenzando con la maratón del día de mañana, que es desde temprana ahora acá en Rivadavia, 1050, comienza la semana de la ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional. Impresionante, una universidad modelo realmente, Eduardo. Siempre nos sorprenden con las cosas tan novedosas. Y el nivel de esta semana de la ingeniería va a ser increíble, así que todo el mundo, las charlas te juro quedamos acá con la boca abierta a todos porque nos parecieron súper interesantes.